Un médico español inventó la epidural. La epidural es un medicamento que sirve para adormecer y que se administra por medio de una inyección en un lugar específico de la espalda. Esta anestesia, como todos sabemos, se utiliza muy a menudo para disminuir el dolor de las contracciones durante el parto y para reducir el dolor durante cirugías en la mitad inferior del cuerpo. Pero, ¿quién la descubrió? Fue un médico español llamado Fidel Pagés Mirabé, quien descubrió hace un siglo, concretamente en 1921, la epidural conocida como anestesia metamérica. El médico aragonés la utilizó en el frente marroquí para aliviar el sufrimiento de los soldados españoles heridos en el combate durante el conflicto del Rif. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina